Buenas tardes amigos, bienvenidos al avance informativo de Todo Deportes para las 17.30 horas del martes 20 de diciembre de 2016. El Borussia Dortmund cosechó hoy frente al Augsburgo su tercer empate consecutivo y podría quedar a 12 unidades de liderato que disputan este miércoles el Bayern de Múnich y el Leipzig en la fecha 16 de la Bundesliga, el conjunto de la cuenca de Ruhr cuenta con 27 unidades por las 36 del Bayern de Múnich y del Leipzig que podrían ser 39 si uno de los dos se lleva el partido que mide a ambos líderes del campeonato alemán. El partido está programado para las 13 horas de este miércoles. Además el Real Madrid podrá hacer fichajes este verano después de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS que ha estimado parcialmente el recurso del club contra la resolución de la FIFA. La FIFA impuso una sanción de prohibición de inscripción de jugadores durante dos periodos de fichajes, reduciéndolo a uno solo, el correspondiente a la ventana de enero de 2017, según informa el club en un comunicado. El TAS reduce en una ventana la sanción, por lo que Real Madrid no podrá fichar en el mercado de invierno que se abre el 2 de enero, pero sí en verano. La Comisión de Disciplina de la FIFA sancionó el pasado 14 de enero al Real Madrid y al Atlético de Madrid con la prohibición de hacer fichajes o dar de alta durante dos periodos del mercado de traspasos, hasta enero de 2018, por irregularidades en contratación de futbolistas menores de 18 años. La justicia inició una investigación preliminar por evasión fiscal agravada después de las revelaciones de Fútbol Leaks sobre las estrellas de fútbol, entre ellas los argentinos Javier Pastore y Ángel Di María, que utilizan los paraísos fiscales para evadir impuestos, anunció este martes la Fiscalía Francesa. A raíz de la publicación el 9 y el 12 de diciembre de 2016 de una serie de artículos de prensa relacionados con Fútbol Leaks, la Fiscalía Nacional Financiera decidió abrir el 12 de diciembre de 2016 una investigación preliminar por fraude agravado, hecho que afecta a residentes fiscales franceses. Indicaron autoridades en un comunicado. La investigación que está siendo llevada a cabo por los policías de la Oficina Central de la Lucha contra la Corrupción y Delitos Financieros y Fiscales se desarrolla en estrecha colaboración con la Administración Fiscal y otros países, precisó una fuente judicial. Y la sucesión de fútbol inglés a FA sancionó con tres partidos de suspensión al delantero del Leicester City, Jamie Vardy, después de haber visto una tarjeta roja por una entrada con las dos piernas por delante sobre el senegalés Mamediouf, que milita en el Stoke City. Jamie Vardy cumplirá una suspensión de tres partidos con efecto inmediato, después de que su recurso fuera rechazado, señaló la FA en un comunicado de prensa. El goleador del vigente campeón de la Premier League de 29 años se perderán los encuentros frente al Everton, West Ham y Middleburg. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arrobatodeportes-pl.